Y somos los Reyes Discúlpame por decirte cosas tan bellas Discúlpame por lo que pasa por mi cabeza Es que esta vez mi corazón de ti se he enamorado Y no creo estar mal de hace muchas veces que lo he notado Porque mi vida se llena de luz desde que te conocí Cambiaste mi vida, cambiaste mi existir Porque mi vida se llena de luz desde que te conocí Ya no puedo pensar más que solo en ti Música Discúlpame por las cosas que me pasan Discúlpame y ojalá puedas brindarme tu confianza Es que esta vez mi corazón de ti se he enamorado Y no creo estar mal de hace muchas veces que lo he notado Porque mi vida se llena de luz desde que te conocí Cambiaste mi vida, cambiaste mi existir Porque mi vida se llena de luz desde que te conocí Ya no puedo pensar más que solo en ti Música 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 Música